¡Buenos días, cuchubletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, pues nosotras, aunque hace muy mal día hoy Ha estado lloviendo bastante y hace fresquito, la verdad Hemos decidido a irnos de compras, Martina y yo Una mañana de chicas Sí, una mañana porque luego vamos a ir por Jonathan al trabajo Que nos pilla de camino Porque nosotras vamos a ir a un centro comercial que se llama Parque Sur Y hasta Leganes Y Jonathan también trabaja en Leganes No en la misma zona Pero bueno, con el metro nos pilla bastante bien Así que eso es lo que vamos a hacer La verdad es que tengo que comprar ya a Martina ropa de invierno Porque la pobre ya, o sea, está dando sus últimos aprovechamientos a la ropa que le queda Ya le empieza a venir un poquito corta o de pie o de manga Y es una pena No sé a vosotras, pero a mí me pasa que me da muchísima pena Tremendísima pena El ver que tengo que ir guardando su ropa porque no le vale Es como mi bebé, mi bebé se está haciendo mayor Y me da mucha pena Y aparte de que es que la ropa la usa dos o tres días Dos o tres veces Y ya le empieza a venir pequeña Es súper injusto Encima la ropa de niño no es especialmente barata Es carita Incluso igual que la de un adulto Que mira que nosotros le damos más uso Pues no sé Nos puede valer para el año que viene Incluso para dos Yo tengo ropa ya de esta cazadora Por lo menos Vaquera tiene cuatro, no más Cinco o seis años O así, o sea que Que nosotros le podemos dar más uso Pero un bebé no Así que lo que haré será Guardarlo por si en un futuro Queremos tener el segundo bebé Que yo creo que sí Yo cada vez me convenzco más Y por lo menos uno más quiero Creo que uno más y ya está También os lo digo Que con uno más me sobra Pero que bueno Que todavía nos falta por disfrutar un poquito con Martina Así que eso es lo que vamos a hacer Sobre todo Tengo claro que voy a ir a las tiendas que más me gustan Porque a lo mejor siempre os doy vueltas por otras tiendas Pero no me convence tanto Así que siempre acaban las mismas Que es Zara H&M Que la ropa de H&M me encanta para los niños Mira que para mí no tanto Aún así para hombre me gusta más Pero bueno Voy a ir a Zara H&M Puede ser a partir de tres años No tienen para bebé Así que Ahora os iremos contando Bueno Cuchofletillas ¿Estáis preparados para veniros un día conmigo de compras? Pensadlo bien que todavía estáis a tiempo De quitar el vídeo Porque Jonathan dice que soy extremadamente pesada Que miro las cosas Las remiro como 300 veces Y nunca hay algo que me convenzca Así que vuelvo a mirarlo todo otra vez Así que bueno Sí, soy bastante pesada yo creo Pues ya hemos montado al tren Así que ya solo queda que lleguemos Así que ya nos veremos allí Martina está aquí Que está entre medio dormida Medio despierta Está así Ella como que lucha por seguir despierta Realmente Martín Hola ¿Qué pasa mi nena? Cuchofletillas Cuchofletillas Estamos en Liftis Así que ya he cogido unas cuantas cosas Luego os iré enseñando Pero ya le he echado un ojo a unas cuantas cosas Y empezamos mal porque es la primera tienda Así que luego os cuento ¿Estás harta de mamás? ¿Estás harta de mamás? Cuchofletillas Primera tienda superada De todas las maneras Yo suelo coger lo que me gusta de la tienda Y si luego en una tienda por ejemplo Ahora he entrado a Liftis Pero luego entro a Zara Y me gusta más una prenda Y es similar a la que he comprado Pues luego voy la de cambio Para no tener dos cosas similares Así que me cojo la que más me gusta Sí, sé que es un poco rollo Es un poco lío porque luego tienes que estar descambiando Pero con el tiempo he aprendido que es lo mejor Y bueno, aquí la gente me va mirando muy raro Porque esto es un centro comercial muy grande Y me da un poco de vergüenza ir sacando la cámara Pero bueno, a quien no le guste Pues que no mire Cuchofletillas Mi segunda parada ha sido Zara Ya sabéis que tengo una especie de obsesión con Zara Me encanta el Zara sobre todo para los niños Bueno y para los adultos también Si yo pudiese siempre comprarme la ropa en Zara Vamos, no lo dudaría Ni un minuto Venía Zara explícitamente por unas botas Que había visto en la web Pero aquí no había la talla de Martina Así que la tendré que pedir En la página En la página web Porque me encantaban Eran preciosísimas Pero solo había tallas grandes Y había solamente dos o tres Que es que estaban agotadísimas Me había dicho la chica que se la habían llevado Pero bueno, he pecado aún así Y le he comprado bastantes cositas a Martina Es que me encanta de verdad O sea, me encanta Y le he echado el ojo a una chaqueta Que voy a ver Porque en H&M O en H&M fue En H&M la vi parecida Y si no la hay Pues volveré De H&M para mi sorpresa No me está gustando nada esta temporada No veo nada que me guste Así que creo que me voy a ir Mala suerte Estamos en Primark Y le he comprado Una chaqueta que estaba muy bien de precio a Martina Así como para vestir más Y más arregladita Costaba sobre 12 euros Sí, 12 euros estaba súper súper bien de precio Para lo bonita que es Y el uso que le va a dar Y unos bodys camiseta Que me gustan mucho Porque van dentro del pantalón Y una diadema obviamente Una diadema no puede faltar Así que vamos a pagar Y vamos a otra tienda Y una niña que se ha hecho caca Cuchofletillas, por fin nos vamos Madre mía Que mañana de ajetrea Hemos llegado sobre las 11 Y nos vamos a las 3 Lo peor de todo Es que se ha echado el tiempo súper encima Jonathan sale como a las 3 y cuarto Cosa así Y todavía tengo que coger El tren Así que espero llegar a tiempo Porque Jonathan estaba Queriendo que llegásemos antes Para que viesen sus compañeros a Martina Y no sé yo si nos va a dar tiempo Esperemos que sí Esperemos Así que nada Pues por fin he comprado Todo Yo creo que Martina ya va bien servida Para invierno Solo me quedan las botas de Zara Que las tengo que pedir Por internet No sé si le compraremos Más adelante Alguna chaquetita más Y algún pijama más Porque Bueno y algún leotardo De algún color Así más especial Y esas cosas Para los vestidos Pero en general Va bastante bien Va bastante bien servida Mirad como lleva el garro Más lo que hay debajo Más lo que hay debajo Cuchufletillas Bueno Cuchufletillas Siento no haber grabado mucho Esta tarde Por no decir nada Pero bueno Fuimos a por Jonathan Se nos hizo bastante tarde No sé si fue las 3 y media o así Luego estuvimos con sus compañeros Comimos Aparte de que Hacía ya bastante Que no veían a la nena Entonces pues Siempre la pobre pasa De una mano a otra Que si ves por aquí Bueno A Martina encima Que le encanta que le digan cosas Y en cuanto ya le dicen algo Ya se vuelve una pesada también Así que nada Pues eso Luego comimos Y nada Llegamos a casa Súper súper tarde Jonathan pues eso Se duchó Martina se durmió Porque estaba agotada Y yo me puse a grabar Un vídeo para el canal Que próximamente estará Todavía tengo que subir el taquen pareja Que sepáis que no se me ha olvidado Pero de verdad Últimamente ando liadísima Con todo Se me está acumulando el trabajo Por favor Estoy que no paro Y bueno Todavía tengo que grabar otro vídeo Que me habéis pedido mucho O sea Tengo La agenda llena Me he recogido la casa ya Estoy editando el vídeo Bueno ya exportándolo El vlog de mañana Para que Se quede subido Y no os falte Y yo me acabo de duchar Me acabo de pegar una buena ducha La necesitaba Y yo aprovecho Cuando Martina Y Jonathan se duermen La verdad Porque Uff También he puesto una lavadora Bueno Que no sé No me enrollo más Que si no Os canso Eso cuchufletillas Mañana otro día Más Y mejor Y espero pues Que os estén gustando Estos vlogs diarios No sé si A veces se hacen Como un poco pesados Y rutinarios Siempre ver lo mismo Pero bueno Que es lo que hay Bueno cuchufletillas Quería comentaros algo Y quiero que me deis Vuestra opinión Y si os gustaría o no En los comentarios De este vídeo Sabéis que siempre agradezco Muchísimo Que me escribáis Y saber vuestra opinión Sobre todo Y es que he pensado En volver a retomar El vlog Como muchas Ya sabréis Tenía un vlog Pero Por motivos De falta de tiempo Principalmente Lo abandoné También es porque Veo que Sigo a otras Mamás Vloggers O bueno No solo De maternidad Sigo Sino también De moda De cocina Porque a mi me gusta Mucho Leer vlogs Ver experiencias De otras mamás O no sé Pues eso Pues curiosear Un poco A partir de que a mi Siempre me ha encantado Leer Leer libros Lo que pasa es que Ahora mismo Pues no tengo mucho tiempo La verdad No tanto No leo tanto Como me gustaría Pero bueno El caso Es que Veo Otras mamás Vloggers Otras vloggers Que tienen Blos Y digo Qué bonito Qué bien Se ve todo Es súper No sé Como muy bonito Tienen un diseño Tienen un diseño precioso Y yo lo veo Súper cutre Súper Raro No me gusta Nada Y yo para el tema Del diseño Soy malísima Siempre que he tenido Que hacer algo Con el tema De youtube De diseño Como el banner O una imagen O algo así Siempre Ha sido con ayuda De jonathan Por no decir Que ha sido jonathan El que me lo ha hecho Entonces Si vuelvo Quiero tomármelo Como más en serio Y saber hacer Un diseño bonito Del blog Porque siempre pienso Que cuando tienes Así como un buen diseño O tienes algo así Como más bonito Es mucho más fácil De ver Mucho más fácil De leer Que si tienes así Algo como un poco Más cutre ¿No? Así que Tengo que informarme Bien De cómo hacer El blog Cómo Cómo puedo Hacer el diseño Y principalmente Ahí quiero subir Como post Tengo pensado Hacer un post A la semana Que yo creo Que serían los sábados En el que Por ejemplo Hablaría sobre Mi experiencia Con la lactancia Hasta ahora De los tipos De destete Que hay Cómo se ha destetado Martina A lo mejor Hablando sobre Reviews de pañales O de cremas O de productos De bebé O también productos Para mamás Recetas No sé Mil cosas Que a lo mejor En youtube Me cuesta más Por el plan De que En youtube Tienes que grabarlo Editarlo Hacer portada Y es todo Mucho más Elaborado Y complejo Y a lo mejor Pues en el blog Lo puedo explicar Bien Es menos costoso Y menos trabajo Para mí Y a lo mejor A vosotras Pues os gusta Leerme Y os puede servir De ayuda Pero no sé Sería algo así No sé Que a vosotras Que os aparece Pero bueno Podría hacer Pues sobre Mi experiencia Sobre muchas cosas Como el porteo Crianza con apego Un montón de cosas Hay Así que No sé Ya me contaréis Vosotras Que os parece Y bueno No me voy a enrollar Mucho Que me quiero ir A dormir ya Y Para levantarme Mañana Con energías Renovadas Y buenas energías Para Tener otro día Más junto A vosotras Os quiero muchísimo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Ya sabéis Like Que es la manera Que tenemos De saber si os ha gustado Compartir el vídeo Un besito Muy 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 grande Y nos vemos mañana